El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 29 de octubre de la trigésima semana del tiempo ordinario. Salmo 143. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Bendito sea el Señor mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Él es mi amigo fiel mi fortaleza. Mi seguro escondite, escudo que me amparo. El que los pueblos a mis plantas rinde. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Al compás de él me citará nuevos cantos Señor. He de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David tu siervo humilde. Bendito sea el Señor mi fortaleza.